Chile decretó el domingo un toque de queda para evitar la propagación de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus con 632 casos diagnosticados al momento y un fallecido. Se implementará el toque de queda desde hoy en todo el país, desde las 22 horas y hasta las 0500 horas. La razón de esta medida es asegurar que entre las 22 horas y las 5 de la mañana se dé cumplimiento cabal al aislamiento social en los lugares de residencia de las personas. El sábado pasado se registraron 95 nuevos casos de COVID-19 hasta las 21 horas tiempo local, lo que totaliza 632 confirmados en todo el país. Eso va a contribuir de muy buena manera a la Estrategia Nacional para el Combate del Coronavirus. Emitiremos para eso un nuevo bando del Jefe de la Defensa Nacional, disponiendo el cumplimiento y disponiendo una serie de especificaciones y regulaciones con respecto, por ejemplo, a los salvoconductos que son necesarios. En medio de la fase 4 de la epidemia se ordenó esta semana el cierre de cines, teatros, restaurantes, bares, discotecas y centros deportivos de todo el país en el marco del estado de catástrofe que rige por 90 días. El país austral ya ha cerrado las fronteras, suspendido las clases y cerrado algunos centros comerciales, mientras que se ha recomendado a las personas quedarse en sus casas y se ha sugerido a las empresas implementar el teletrabajo. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.